Tanto potencial desperdiciado. ¿De qué estás hablando? Lo que más me ha fascinado siempre de ti es tu frío exterior, tu fuego interior. ¿Y tú? Eres la prueba de que la clase no se compra. No me creo que ese payaso satisfaga tus deseos. Títulos aparte, una armadura es muy fría a sábanas adentro. No es asunto tuyo, pero Marcus y yo tenemos una vida sexual agitada. No me digas. ¿Cómo? ¿Cómo te llama cuando hacéis el amor? ¿Por dónde te acaricia? Te hace... lo mismo que te hacía yo y que tanto te gustaba. Acuéstate conmigo. ¿Qué? Una vez, solo una. Eres asqueroso y te odio. ¿Y por qué aún tienes mi mano? Tengo que irme. 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 Tengo que irme.